Hola amigos de Presmart, seguimos en Barcelona y esa vez tenemos al Nokia 5 Este equipo está entre el Nokia 3 y el Nokia 6, es un gama media Tiene estupes enquecaciones recortadas frente al Nokia 6 Pero en verdad es mejor al tacto, es muy bonito Me recuerda un poco a la vieja Nokia de hecho Tiene la misma sensación del Nokia N73 Alumina completamente, este marco nos recordará muchísimo a los Lumia Al 920, Lumia 800 Bueno, pantalla de 5.2 pulgadas, IPS es HD Gorilla Glass 4 Procesador Snapdragon 430, por eso es un gama media 2 GB de RAM 2 GB de RAM, memoria interna de 16 GB Acá sí, yo creo que Nokia hubiese apostado por una memoria de 32 Aunque por suerte es ampliable vía micro SD Una cámara de 13 megapíxeles y una frontal de 5 Ventajas Android 7.1 NUBA El mismo de los Google Pixel y los Nexus 6P Otra gran ventaja Actualizaciones directas Durante el lanzamiento que fue el día de ayer Nokia ha prometido algo que hasta ahora nadie había cumplido Perdón, ha prometido Que es Actualizaciones un mes máximo después de los Pixel Y es algo que hasta ahora no se ha visto Al parecer es una alianza entre Google y Nokia Cuestión de ver El equipo se siente muy suave, muy buen rendimiento Los marcos, si bien no es tan delgado Se siente resistente Y conociendo a Nokia, viendo que a pesar que es una nueva empresa Los finlandeses del año 90 y los 2000 han vuelto a la empresa Yo creo que es una buena señal Y el terminal va a ser resistente, muy buena duración Ah, la batería es de 3000 Se me olvidó eso Y tiene soporte de Quick Charge 3.0 Bueno El equipo se va a empezar a vender aproximadamente 200 y 230 dólares Va a empezar su venda en un mes Así que espere más novedades Hasta luego